Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, de estos videos que formulamos todos los días para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina. Hoy vamos a hacer un trabajo para mejorar la pasión en la pareja. Este trabajo está hecho para mejorar también el sexo, aumentar el líbido en la pareja, para que la pareja se busque, especialmente cuando vemos que por ahí la monotonía, o quizás los años de convivencia, el estrés y muchas otras cosas nos están jugando en contra de la pasión y de esos momentos que necesitamos vivir en la pareja para que la pareja continúe estable, para que la pareja no se pierda. Así que vamos a empezarlo de la siguiente manera. Lo primero que hacemos, hay veces que esto se puede hacer, realmente este es un trabajo que debe hacer la dama, es un trabajo que está hecho exclusivamente para que lo haga la mujer hacia el hombre, está hecho de esta manera, está formulado para que sea así. Pero por ahí pueden hacerlo en combinación entre los dos porque sienten que necesitan esa renovación, o a veces lo hace la dama sola y tienen los mismos resultados, el tema es que está hecho para que se lo hagan al hombre. Así que lo primero que hacemos es tomamos un listón rojo, con este listón tomamos la medida del pene de su marido, de su pareja, tomamos la medida con un listón rojo y en él, ustedes verán como lo hacen, normalmente no es una complicación eso y especialmente si por ahí están en combinación para hacerlo, para renovar el líbido en la pareja. En este listón colocan el nombre suyo, el nombre de ustedes, no el nombre del hombre sino el nombre de la mujer. Una vez que tienen esto, toman una pieza de ropa interior, pelo de la mujer, de la dama, o sea, en este caso tenemos la medida del miembro con el nombre de la mujer y acá una ropa interior de la dama. A la ropa interior la doblamos hacia adentro, bien chiquitito, lo más pequeño que podamos, lo más pequeño que podamos, yo acá estoy usando una gaza, pero ustedes, bueno, si se den la ropa interior yo no voy a poner una ropa interior acá. Y envolvemos esa ropa, la envolvemos con la cinta y la atamos, de esta manera. Bien fuerte, lo más fuerte que puedan atarlo debe estar atado, ¿sí? Bien. Luego ponemos, tomamos un frasco limpio, le colocamos en la base canela, en la base ponemos canela, colocamos la prenda de ropa interior, busquen la medida del frasco que les haga falta, ¿sí? Yo, esto es un ejemplo, ustedes, el ejemplo van tomando según lo que ustedes tienen y cómo lo tienen, ¿sí? Igual que el frasco, es esta medida, ustedes decían, más grande, más pequeño, eso es la medida que ustedes vean. Y azúcar. Completamos hasta el borde de azúcar. No es necesario que sea azúcar morena, o por más que esto sea pasión, por más que esto sea pasión, no es necesario el azúcar morena. Hay casos de pasión donde es necesario el azúcar morena, en este caso, no, en este caso utilizamos el azúcar blanca nomás, si la tienen morena la ponemos, pero si no, no es necesario que salgan a conseguirla, utilizamos el azúcar blanca. Bueno, tomamos la tapa y lo cerramos fuertemente. Ahora colocamos durante siete días, siete noches completas, en realidad lo que nos interesa es la noche cuando vamos a dormir, durante siete noches colocamos el frasco bajo la cama. Al finalizar la séptima noche, o sea, a la octava noche o al octavo día, cuando finaliza la séptima noche, tomamos una vela roja, en ella ponemos la palabra pasión de un lado y el nombre de cada uno, pero no el nombre completo, sino el nombre que utilizamos, María, Juan, Pedro, Luisa, el nombre que utilizamos de cada uno, uno abajo del otro, y del otro lado ponemos la palabra pasión y encendemos. Estas velas que compré. Y encendemos. Y lo dejamos consumir. Una vez que se consume, lo enterramos. Lo ideal sería al pie de un árbol, que es lo que le da eternidad de vida por la energía que constituye, que da un árbol, esa energía potente y fuerte que da un árbol. Lo ideal sería al pie de un árbol, pero si no buscamos cualquier lugar donde haya mucha vida, jardín, donde haya plantas, en ese lugar lo podemos enterrar. No lleva ningún tipo de luna en específico para hacerlo. Es muy bueno. Pruébenlo. Van a notar cómo cambia su vida, cómo cambia su vida tanto en lo sexual, como... Aparte, lo sexual no va solamente en el sexo en sí, sino en lo cariñosos que se ponen, en lo bien que lo viven y cómo lo empiezan a vivir de otra manera. Es como que renueva mucho de eso que vamos perdiendo a veces con los años de convivencia y que no queremos perderlo, pero se va perdiendo a veces sin darnos cuenta. Así que bueno, espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande a todos. Adiós. Un abrazo grande a todos.